Partido duro, mucho viento, muchas imposiciones. Estaba para cualquiera de los dos. Un lindo partido, muy duro, muy físico. Con el viento nos hacen jugar un poco más cerrado, entonces nos golpeó un poco más, pero estuvo lindo, sí, estuvo lindo el partido. ¿Qué significa empezar así después de lo que pasó en el torneo de Ojalá? Bueno, por ahí no pudieron completar, no pudieron jugar de la mejor manera. No, fue algo... Hoy arrancamos de nuevo, algo lindo. Sí, en el torneo anterior jugábamos por lo menos para presentarnos y formar un poco más el equipo, tenemos mucha gente joven. Así que, bueno, arrancamos con un empate que para nosotros es casi como una victoria porque venimos mal de gente, venimos con problemas en el club, con la gente que por ahí no podemos poner al día con la cuota y todo eso. Entonces, creo que nos sirvió el parate que tuvimos en el Austral para acomodar un poco esas cosas y, bueno, se arrancó bien. No, en un principio, el primer tiempo, creo que suponemos plantear un buen partido con viento a favor. Se dio, creo que, nuestro juego, un juego dinámico, dándole ritmo. Si bien improvisando en algunas posiciones, creo que supimos plasmar todo lo que venimos entrenando. Y en el segundo tiempo, con viento en contra, quizás ya la cosa se pone un poquito cuesta arriba, pero supimos bancar el ritmo con un par de inconductas, improvisando nuevamente posiciones. Pero, bien, terminando con un resultado neutro. Quizás sensaciones por el resultado amargas, pero en sí por lo que fue la situación de juego bastante buena porque poco a poco nos vamos encontrando con el equipo. ¿Lesiones? ¿La amarilla por ahí le dificultó también a ustedes? Sí, la amarilla se dificulta. Hay que hacer el doble de esfuerzo, el doble de mérito. Correr un poquito más, golpear un poquito más. Y, quiera o no, te va jugando en contra en el equipo, pero creo que se supo aguantar bastante bien. ¿Cómo llegan ustedes a esta primera fecha del torneo? ¿Bien entrenando? ¿Con una buena pretemporada? Venimos metiendo una buena pretemporada, haciendo bastantes entrenamientos físicos, dándole mucho ritmo de juego. Y, en cuanto a gente, la verdad que esta primera fecha llevamos bien. No del todo como teníamos pensado, pero bastante bien para una primera fecha.